Buenos días, los saluda Rolando Antonio Castillo López desde la ciudad de Quetzaltenango mostrándole al mundo la actividad que desarrollan los jóvenes en distintas organizaciones sociales y cristianas armando sus respectivas alfombras sobre la 12 avenida de la zona 1, centro histórico de la ciudad de Quetzaltenango para que ustedes puedan observar el templete de la generosidad y el parque central, el parque a Centroamérica de la ciudad de Quetzaltenango, se tiene planificado para que esta tarde a eso de las 15 horas recorra este centro histórico la imagen de la venerada y santísima madre del Rosario, la virgen del Rosario va a salir del altar mayor a su camerí, estuvo durante todo el mes de octubre en el altar mayor de la catedral altense con motivo de las celebraciones patronales que se realizan en la ciudad de Quetzaltenango podemos ver a los jóvenes organizados realizando sus respectivas alfombras, construyendo sus alfombras como parte de la iniciativa juvenil, de la iniciativa de espiritualidad cristiana se identifica la juventud con este fervor católico en las celebraciones patronales dedicadas a la Virgen del Rosario la Santísima Virgen del Rosario que todos los años se celebra en el mes de octubre en el municipio en la ciudad de Quetzaltenango del departamento de Quetzaltenango saludos a ustedes amigos del mundo, Rolando Castillo para ustedes una oportunidad de ver en el video anterior la 12 avenida de la zona 1 la inquietud de los jóvenes que están construyendo sus alfombras hoy les estoy mostrando la cuarta calle siempre en el centro histórico de la ciudad de Quetzaltenango en el parque central esta es la inquietud de los jóvenes que construyen las alfombras en honor a la Santísima Virgen del Rosario cuya procesión saldrá esta tarde a las 3 de la tarde ahí los grupos creí por eso hablo de ti Jesús ese es el mensaje que este grupo de jóvenes tiene en la playera en la parte de atrás de la playera y al parecer aquí está el nombre del grupo dice Catequistas Iglesia Catedral Castillo Gusto de saludarte, bendiciones gracias vos esta es una de las alfombras más grandes que adorna el centro histórico de la ciudad de Quetzaltenango una de las alfombras más vistosas y a ver si logramos platicar con uno de los jóvenes jóvenes los saluda el diario hoy en YouTube ¿cómo están ustedes? mucho gusto gracias mucho gusto ¿cuál es tu nombre? Ángel Ángel contadme qué están haciendo Ángel es que estamos haciendo pues la preparación de las alfombras siempre con un significado pues para la Virgen en este caso tenemos la Virgen es en la imagen de allá que es de la madre ahí sí que es la mamá de la tierra si se dan cuenta pues es el corazón de Jesucristo el que tiene la mano el que ella tiene tiene la mano exactamente y al final allá donde está el joven Incao el joven simplemente es como el ingreso de la procesión porque toda esta es nuestra fila entonces solo es la entrada la están recibiendo ángeles ahí donde está el compañero de allá y como les repito ya está la Virgen acá hay otros cuadros significativos y son rosas para ella todas estas son rosas son rombos son círculos para la Virgen perfectamente ¿y cuál es tu grupo? mi grupo es de liturgia catedral liturgia catedral liturgia catedral ¿cuántos jóvenes se integran en este grupo de liturgia catedral? somos varios están alrededor de 30 gracias estamos al servicio de la iglesia saludos para el diario hoy saludos para el diario hoy para el diario de hoy gracias a vos y nuestro recorrido continúa en los alrededores del parque central aquí hay otro grupo de jóvenes fabricando otra de las alfombras que estará a los pies de la procesión de esta tarde de la venerada imagen la Virgen del Rosario que es la patrona de la ciudad de Quetzaltenango ahí está la inquietud de los jóvenes quetzaltecos su iniciativa su creatividad armando esta alfombra ustedes pueden ver esta es la 11 avenida de la zona número 1 está frente al palacio municipal de la ciudad de Quetzaltenango y aquí tenemos otro grupo de jóvenes y va a ser ella la que nos va a contar que grupo es señor que grupo es el que está trabajando esta alfombra buenas tardes es de la comunidad de Cristo jóvenes pues bueno año con año de verdad se realiza lo que es la alfombra y todo más que todo para rendirle un homenaje a la virgencita cuál es su nombre Cintia Pérez ¿cómo? Cintia Pérez ¿de qué grupo Cintia? de Comunidad Cristo jóvenes y aquí hay otras compañeritas que también pertenecen al grupo ¿quién de ustedes va a hablar? a ver usted ¿quién? usted dígame buenos días de la comunidad de Cristos Jóvenes pertenecemos a la iglesia catedral ¿cómo surgió esta iniciativa de construir esta alfombra? bueno fueron varias ideas de varios hermanos que la mayoría de ellos estudian arquitectura entonces a ellos les pedimos el apoyo ¿cuál es el mensaje de la alfombra? es María el mensaje central de esta alfombra es la Virgen María que es la discípula del Señor nuestro ejemplo nuestra madre y a quien celebramos durante este mes y su rosario que no puede faltar en la parte de abajo muchas gracias gracias